En esta vida tan agitada, Mabel, con tantas idas y venidas. Tantas preocupaciones. Exacto. No solamente las personas se estresan, las mascotas también se estresan. Pero hay un lugar muy especial, diseñado especialmente para ellos, que es un centro de psicología canina. ¿De qué se trata? ¿Qué cosas hacen allí con nuestros perritos? Camila Zapata nos lo cuenta en vivo. Camila. Compañeras, así es. Buenos días. Hemos llegado a Dog Balance. Ya lo decían ustedes, el primer centro de psicología canina de nuestro país. Vean ustedes, ahorita los perros están trabajando para conseguir una óptima socialización. Ellos han tenido o tienen problemas con su comportamiento, de repente agresividad, toda ansiedad. Entonces han llegado hasta este lugar, a Dog Balance. Estamos ahorita con Majo Rivera. Ella es la creadora de este proyecto y además la encantadora peruana de perros. Vamos a conocerla y ella nos va a decir de qué se trata este lugar. ¿Por qué se hace necesario, Majo? Bienvenida a este lugar, Dog Balance. Bueno, gracias. Primero... Es necesario porque en el tiempo nosotros vemos que la gente tiende a malinterpretar la relación con sus perros. Entonces se empiezan a tener una relación más como de bebé y lo que hace el perro es... Tú lo estás humanizando y entonces el perro empieza a pedir distintas conductas que conforme va pasando el tiempo y el perro crece son nocivas. Pregunta Pamela si está mal tratar así al animal. O sea, lo que pasa es que tú lo estás tratando como algo que el animal no es. Es como que tú trates, te voy a hacer un ejemplo que siempre le hago a mis clientes, trates a una jirafa como si fuera un perro. Claro. O sea, la jirafa no es un perro. ¿Qué es lo que causa? Una confusión interna porque el perro tiene necesidades como el animal que es. Y a uno tratarlo como lo que es y las necesidades naturales que él tiene físicas y mentales y tratarlo como unas necesidades que él no tiene, entonces lo vas a desequilibrar porque no está supliendo lo que él necesita. ¿Y cuáles las familias, para que entiendan qué tipo de perros, o sea, con qué comportamientos podrían venir aquí para, digamos, solucionar esos problemas? ¿Cuáles serían esos problemas para que vengan aquí? Nosotros usualmente trabajamos, siempre a nosotros llegan los casos que están como ya desahuciados, como los más difíciles de la ciudad, los que ya nadie quiere trabajar o han dicho ya mejor no trabajas con esto, o sea, ya este perro no tiene solución. ¿De qué hablamos? ¿Un perro sumamente engreído, Camila? O reactividad, porque la gente no sabe, por ejemplo, muchas veces un perro que reacciona cuando ve otro perro y se pone ¡ah! La gente cree que eso es agresividad y no, eso es reactividad. Perros inseguros, por ejemplo, que salen a la calle y todos los asustan, absolutamente todo. A ver, perros engreídos, por ejemplo. También, o sea, digamos que lo podemos trabajar, no es tan grave, pero sí lo podemos trabajar, porque trabajamos casos mucho más difíciles. Camila. Perros, por ejemplo, que lloran todo el día o destruyen la casa cuando se quedan solos, o se quedan solos y lloran. Un momento, compañera, las escuchamos. Comencemos desde un principio porque ella nos comentaba, María José nos comentaba que los perritos tienen necesidades, que a veces nosotros, por humanizarlos o como tratarlos como si fueran nuestros hijitos, no nos damos cuenta. Y esas necesidades tienen que ser satisfechas, tanto físicas como mentales. ¿Cuáles son esas necesidades? Así es. Sí, mira, lo primero para nosotros es entender que el perro tiene, son perros de trabajo. Por ejemplo, tenemos perros de búsqueda, perros de caza, tenemos perros pastores, como por ejemplo un pastor alemán o un pastor belga. O el golden retriever que está en la trotadora, que ahora está saliendo en cámara, es un animal perfecto para ser, por ejemplo, animal de servicio. Entonces, genéticamente, los perros han sido formados con ciertas capacidades. Y la mente les pide hacer cosas. Entonces, cuando el humano no les da cosas que hacer, el perro va a buscar qué hacer. Que es ahí cuando ladran en la ventana, cuando pasa una persona, o destruyen tus muebles, o se comen la basura, o buscan alternativas, qué cosas pueden hacer para satisfacer esta necesidad mental. Es por eso que nosotros enseñamos distintas actividades de cómo trabajar la mente de tu perro. Según la raza. Esa es la primera necesidad que nosotros detectamos y que consideramos que es la más importante. Para nosotros el 50% del balance de un perro es que el perro tenga qué hacer. Según la raza. La verdad es que no, porque en Perú no tenemos la capacidad de llevar a tu perro pastor a pastorear. No tienes ovejas para que el perro pastoree, ¿no es cierto? Tú no vas a llevarlo a cazar pájaros. Hay gente que se dedica a eso con sus perros, pero no todo el mundo. Entonces, ¿qué haces con un perro cazador? ¿Y qué cosas hacemos mal, María José? Obviamente el perro va a ser más feliz con sus necesidades. María José, ¿qué cosas hacemos mal con nuestros perritos? Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes errores de las personas es darles demasiado afecto en momentos equivocados. Por ejemplo, el perro está llorando por cualquier cosa y la gente le da cariño y lo abraza porque les da pena el perro que está llorando. O el perro está ladrando y para que deje de ladrar la gente le hace cariño y le dice ya. Entonces, en realidad, el perro, cuando tú le das afecto al perro, tú lo que estás haciendo es recompensar la conducta. Tenemos que restablecer el principio de autoridad en la casa. Humano es humano, animal es animal. Así es, y tenemos que tratar al perro como lo que es, un animalito. Atarnos el corazón, ¿no? Porque la verdad es que nos da penita, como bien dice María José. Mira, y en verdad no tanto. Nosotros enseñamos a encontrar un balance. Claro, entre el amo y el perro. O sea, no se trata de que el perro, nunca le puedo hacer cariño. No, es saber en qué momento es el adecuado para hacerle cariño. María José, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante y nos ha hecho reflexionar a nosotras también que nos encantan los animales, ¿no? Y usted seguro en sus casas también. Sí, pues los animales finalmente son esos. Nos hacen compañía, los queremos mucho, pero también se estresan, no es burla. En verdad se estresan cuando no son en la calle, cuando no tienen un espacio adecuado. Y eso se manifiesta con su comportamiento. A veces decimos, es un perro malcriado, pero hay detrás, hay algo detrás de ese perrito malcriado. Claro, después la relación no funciona y mucha gente termina abandonando a sus perritos en la calle. Y hay que evitar eso. Para eso hay que conocer la psicología del animal. Es lo que ustedes creen, sí. Muchísimas gracias nuevamente María José y también Camila por la información.